Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Hombre, Alberto, pues muy bien, estupendamente. Encantado de verte otra vez de nuevo. Bueno, el tema de las runas es muy interesante y lo volveremos a tocar porque a mí me quedó hay muchas cosas en el tintero, pero te quiero decir una cosa. Yo va a ser en noviembre 14 años que llevo con mi canal. Nunca, nunca jamás se han hablado en mi canal de abejas, ni de miel, ni de nada. Así que estoy encantado de que estés aquí. Josep, antes de nada, ¿cuál es la diferencia para que la gente vaya entendiendo conceptos de apicultura y apiterapia? La diferencia de las dos. Las dos son complementarias porque la apicultura es la cría de las abejas, ¿no? La cría y la ayuda y complementación a las abejas. Pienso una cosa que hoy en día, por desgracia, hasta hace unos 15 años, 15, 20 años, prácticamente no habían enfermedades de las abejas. Ahora, por el mal uso del ser humano, la explotación del ser humano, pues hay un montón de enfermedades para las abejas y un montón de plagas. De tal manera que si no, el ser humano no ayuda a las abejas, lo pasaría muy mal hasta, si os fijáis, cada vez hay menos abejas silvestres, ¿no? Es verdad. En cambio, la apiterapia es la sanación de la salud, gracias a los productos de la colmena, de las abejas, que son todos positivos, no tienen absolutamente nada negativo. Oye, Josep, ¿a ti cuando te viene este hobby o no sé cómo llamarlo, ¿cuándo te atraen las abejas? ¿Cuándo empiezas con este tema? Pues mira, es prácticamente, mira, ¿te acuerdas que te comenté que yo con 8 años ya tiraba las runas, me enseñó mi padre? Sí, sí. El año que viene llevaré 50 años tirando las runas, lo que no es poco. Pues con las abejas te diría que empecé antes y te diré por qué. Porque mis abuelos tenían un cortijo en la provincia de Sevilla, en un pueblo que se llama Las Cabezas de San Juan, y ellos tenían colmenas, ellos tenían muchas colmenas. Y es que me encantaba ir con mis primos allí al lado de las colmenas, las veía fumando. Y eso que tenían una raza de abeja, que son bastante agresivas, pero son las únicas que también, por culpa del ser humano, de mezclas, bueno, en fin, que es la abeja híbrida entre africana y española. Pero desde chiquitito, oye, aquella miel que rica estaba cuando la sacaba abuelo de las colmenas recién sacada. Y bueno, disfrutaba un montón y me encantaba ver cómo interactuaban entre ellas. Es toda una vida que, bueno, que les tengo pasión, la verdad. ¿Por qué son tan importantes las abejas en nuestra vida? ¿Por qué, Josep? Mira, a nivel general, o sea, ya sin entrar en el tema de la apiterapia, que es la sanación del futuro. Es antigua de la época de los egipcios, de, bueno, que ellos ya la llamaban las mensajeras entre los seres humanos y los espíritus. Pero es la sanación del futuro, porque, bueno, ya te explicaré después. Si las abejas desaparecieran, decía Einstein, que en cuatro años desaparecería la vida en la tierra, porque ellas polinizan todas las flores, toda la naturaleza. Si tenemos frutos, es en gran medida gracias a las abejas, a la polinización de las abejas. Sin ellas, no sé si habéis visto alguna imagen por la tele en China, que es con esponjas. Van los chinos de flor en flor con la esponja para polinizarla. Y lo que hace un chino en un día, lo hace una abeja en un segundo. O sea, sin ella nos moriríamos, pero en cuatro años. Cuatro años duraríamos. Pero ahora, como has dicho antes, la población de las abejas se está bajando por culpa de pesticidas, contaminación y cosas así, ¿no, Josep? Sí, hay sobre todo un producto que se llama glifosato, que fijaros, no sé si decirlo porque a lo mejor el vídeo va a tener algún problemilla, pero hay una empresa de aspirinas, que hace aspirinas, que fabrica el glifosato, que es un pesticida, un insecticida, para que no hayan insectos en las cosechas. Y desgraciadamente ese pesticida, ese producto de la empresa de las aspirinas, pues sí, mata insectos, también mata las abejas. Pero es que cuando llegan al ser humano nos convierte en clientes de otro producto que también fabrica la empresa de las aspirinas, que se llama, bueno, ya lo sabes tú, quimio, quimio X, ¿no? No quiero que el vídeo tenga problemas, quimio X, porque ahí, sabes tú, que hay mucha censura y ya no estamos en libertad. Oye, ayer me metiste en el grupo que tienes en Telegram, que te lo agradezco, y cuisiando un poquito, hay un vídeo, que no sé quién lo puso, si tú o alguien del grupo, que me llamó la atención, en el que hablaba sobre la energía que tienen las abejas, cómo algunas personas atraen a las abejas, ¿no? Háblame de esto. Me llamó la atención. Sí, sí, es que las abejas es que son magníficas y todavía hay muchísimas cosas que desconocemos de ellas, pero se sienten atraídas por una cierta energía y acuden y nosotros, digamos, podemos potenciar nuestra energía con la misma vibración que ellas producen. Pero como eso te podría decir muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que desaparecen simplemente respirando el aire que ellas producen en la colmena. Por ejemplo, tienen una geolocalización que tienen cinco ojos, no sé si lo sabíais, tienen dos aquí y tres aquí que no se ven. Tienen una geolocalización, la palabrita, increíble. Es que tienen una serie de cualidades aún sin conocer por la inmensa mayoría de la gente. Increíble. ¿Sabes una cosa muy bestia? Sí. Cuando una abeja te pica, que normalmente solamente pican para defenderse ellas o para defender su colmena, nunca son como el ser humano que pica por gusto, sino pican para defenderse ellas y defender su colmena, ¿no? Te pican en puntos de acupuntura. ¿Sabías tú eso? No. Te pican en puntos de acupuntura. Ellas pasan por encima y cuando detectan que tú, por ejemplo, tienes un problema, ¿qué te diría yo? Te voy a decir una tontería, en el hígado. Y tienes el punto de acupuntura aquel tal que está chisporroteando porque tienes un problema. Estamos totalmente conectados eléctricamente todo nuestro cuerpo. Cuando pasan por encima de ese punto de acupuntura, lo notan como una agresión y se van a por ese punto y pican ahí, en el punto que tú lo necesitas. Qué sabiduría la de las abejitas, ¿no? Increíble. Son súper, súper, súper. Si te fijas, los sumerios, los egipcios, todos tienen representación de las abejas incluso con reverencia como diosas. Ahora que hablas de los egipcios, creo que leí, no recuerdo dónde, que para los egipcios, para el, ¿cómo se llama? Para las momias, para el envasamiento, uno de los ingredientes que utilizaban creo que era la miel. Para hacer una pasta. El propóleo, la cera, los tres, los tres. Sí, 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 sobre todo estos tres, la miel, el propóleo y la cera. Porque el propóleo es el mejor antibiótico que hay y el único que no causa... Ahora hablaremos de las distintas medicinas de la abeja. Pero antes, 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 Josep, quiero preguntarte curiosidades. Por ejemplo, cuando tú estás con las abejas, aparte de que vayas a coger la miel y lo que hagas, no sé, ¿tienes una experiencia espiritual con ellas? ¿Cómo te sientes cuando estás con ellas ahí, con ese traje que tienes detrás tuyo? Con ese... ¿Cómo te sientes cuando estás con las abejas? ¿Qué te dan las abejas, aparte de la miel y todo lo demás? ¿Qué te aporta en tu vida? Mucha calma, mucha calma. Mira, ¿ves? Este es el traje de mi mujer, no es el mío. El mío está hecho un desastre. Entonces, yo me siento... Hay muchas veces, muchos días, que yo me siento entre las colmenas sin ningún tipo de protección. Lo único que sí que vigilo es no ponerme nada de ropa oscura, ni negra, ni roja, porque las abejas lo toman como una agresión, como un animal, un ser... Por eso vais de blanco. Exacto, exacto. Si miras el traje, es finito, es fino, es como una sábana. ¿Qué material es? ¿Qué tela? Es algodón, es como si fuera la tela de una sábana. O sea, realmente no es ningún escudo para que no te piquen. Lo único que hace es que no te vean como una agresión, como un ser peligroso. Y ya está, no hace nada más. Así que hay otros que sí que son más gruesos, más fuertes, que incluso aguantan la picada de las avispas asiáticas, que es muy bestia. Este no. Este es como una sábana muy finita y simplemente para que no te vean como una... Luego, Josep, he visto en televisión, en vídeos y demás, que cuando entras a las colmenas se echa como un humo para tontarlas, ¿no? ¿Qué es eso que se echa? Es humo. Lo he estado buscando y lo debo tener en el garaje y no te lo he podido enseñar. Pero es una especie de ahumador porque las abejas cuando huelen humo dicen, ostras, hay un incendio. Y entonces, su primera... Ellos tienen dos prioridades. Una es proteger a la colmena y la otra es la solidaridad con las otras abejas. Son las dos primeras reglas de las abejas. Entonces, cuando huelen el humo del ahumador dicen, uy, hay un incendio. Voy a salvar a la reina y voy a salvar el máximo de miel para poder alimentar a la colmena lo máximo posible. Cogen y se llenan de miel. Empiezan a comer miel. Empiezan a comer miel, todo de la que pueda. Se llenan. Y solamente se dedican a comer miel y a sobrevivir para ayudar a la reina, para poder irse a otro sitio. Entonces, puedes abrir la colmena, puedes tocar lo que quieras, que tranquilo, que no te va a picar ninguna abeja. No te van a hacer absolutamente nada. Oye, hablarnos un poco de la comunidad que convive en un panal. Porque solo puede haber una reina con los zánganos, ¿no? Cuéntanos esto. Sí, solamente una. Se pelean hasta que muere una para tener el reinado, digamos, ¿no? Es súper curioso. Es súper curioso porque cuando están las reinas, los zánganos, que son los machos, que su única función es la reproducción. Y las abejas obreras, que las abejas hacen un montón de trabajos, de funciones durante su vida, desde matronas hasta recolectoras, hasta enterradoras, hasta defensoras. Pero cuando nace una segunda abeja reina, que son las únicas, una abeja normal puede vivir 30, 40 días nomás. Una abeja reina puede llegar a vivir hasta 6 años. Pues cuando nace otra abeja reina se pone a cantar. Y en el momento que canta la reina nueva, todas las abejas se quedan paradas escuchando para no hacer ningún ruido y llegue el sonido a toda la colmena. La reina vieja se pone a cantar también y todas se quedan paradas. Y por el canto, las abejas ven cuál de las dos es la más fuerte, la que va a tener más crías, la que va a llevar la colmena para adelante. Y entonces hacen una cosa que hacemos en los países democráticos. Votan. ¿Quién vota por la vieja y quién vota por la nueva? Y la que gana, por votación, que las que votan son las abejas jóvenes. Son civilizados, votan. Sí, las viejas son las que van a recolectar y las jóvenes son las que están en la colmena. Pues la que gana de las dos, por votación popular, esa es la que se queda. La otra, una de dos. O se va, que algún grupo de abejas se va con ella y son los típicos enjambres que a veces ves por alguna fachada o se va o dice no, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí de reina. Entonces se van las dos, y se enzarzan en una lucha. El aguijón de la reina es el único que después de picar puede salir sin ningún problema dentro de la colmena. Los otros aguijones, en el momento que se clavan, normalmente se quedan enganchados. Pues se enzarzan en una lucha y la que vive es a la nueva reina. El rey ha muerto, viva el rey. Oye, entonces, en resumen, el trabajo, la labor de los zánganos es polinizar y recolectar o hacer la miel y otros productos. ¿Y la reina qué hace? ¿Vivir la vida? No, no, el zángano no. El zángano lo único que hace es reproducirse con la reina. Cuando la reina llega una nueva, pues sale de la colmena, o sea, una vez la reina que se queda, sale de la colmena volando y la empiezan a perseguir un enjambre de zánganos. Zánganos que se pelean entre ellos y se suben encima de la reina para intentar, pues, reproducirse. Son los sementales de la colmena. Exacto. La reina se llega a reproducir con veintitantos, treintitantos zánganos. Madre mía. Qué orgía, ¿no? Sí. Y tiene una especie por dentro de saco seminal que le permite guardar el esperma de los zánganos durante años y cada día poner entre dos y tres mil huevos. Madre mía. Con sus oglos y el esperma de esos zánganos de esa noche de fiesta. Entonces, los zánganos son los que hacen el amor a la reina, la reina pare, o sea, da hijitos, y las otras abejas obreras son las que hacen todo el trabajo, dijéramos, ¿no? Es que lo hacen absolutamente todo, desde cuidar a la reina, porque fíjate una cosa, ni la reina ni los zánganos saben comer por sí mismos. Cuando llega un invierno fuerte, que no hay comida y la colmena necesita comida, las abejas obreras dejan de darle de comer a los zánganos y los zánganos mueren de hambre, o sea, porque no saben alimentarse. Y cuando, por ejemplo, si tú vas a poner una colmena nueva y vas a poner, y necesitas una reina, puedes comprar una reina y te la venden con siete abejas, que esas abejas son las que van a ir alimentando a la reina hasta que tú la tengas en la colmena. ¿Qué es? Curioso, curioso. Oye, hay una curiosidad que tengo también de las abejas, porque es que es un mundo, esto de la apiterapia y de la apicultura es un mundo fascinante. Leí también la forma en la que se comunican las abejas haciendo como círculos, ¿no? La forma en la que ellas hablan, o hablan cuando hay un peligro, ¿no? La forma en la que vuelan, mueven las alas o mueven su cuerpo. Sí, sí, fíjate una cosa, depende, hacen como unos, como el símbolo del infinito. Eso. Y depende para dónde lo hagan, les está diciendo a las otras abejas. Te impedirlo o algo, ¿no? A tantos metros hay flores, y flores de tanja buena, para recolectar. Y en tal dirección, en tal dirección respecto al sol. Y depende del número de vueltas que dé, les dicen exactamente los metros que hay desde la colmena hasta el punto de recolección. Gracias a saber esto, los japoneses que son gente, bueno, muy sabia, tienen gente muy sabia entre ellos, pues inventaron un robot pequeñito del mismo tamaño de las abejas que cuando, por ejemplo, hay un campo que está, que han rociado de insecticida, para evitar que las abejas vayan a comer a ese campo, pues ese robot lo programan para que le envíe a las abejas a otro sitio, para que gire en otra dirección y para que vayan en la dirección contraria, hasta que como mínimo pasan 24 horas, 48 horas de que han rociado la insecticida. Ajá. Oye, Josep, ¿hay alguna estadística o control de cuánta población de abejas hay en España, por ejemplo? ¿Se sabe más o menos cuántos panales o abejas hay? Si la hay, no es fiable, no es fiable. ¿No hay nadie en ningún estamento que controle esta población de abejas? Sí, si la hay, yo lo desconozco y ya te digo directamente que no es fiable. ¿Por qué? Estamos en el país de la picaresca, entonces cuando cada cada productor tiene que pagar un permiso y tiene que tener unos seguros y una serie de cosas. Y va en función de pagas impuestos, en función del número de colmenas que tú tienes. Ah. Entonces siempre hay algunas que, bueno, que se olvidan de apuntar y hay, estamos en el país de la picaresca. Entiendo. Es difícil de saber. Ya, ya. Oye, vamos ahora a la apiterapia. Es decir, vamos a conocer todo lo que la abeja nos puede aportar para nuestra salud. Empezamos por el clásico. La miel. Oye, a mí de la miel hay una cosa que siempre me llama la atención. Por ejemplo, yo suelo comprar miel en mercados de estos públicos en la calle, ¿no? Que se pone gente que tiene sus colmenas. Y te ponen miel de brezo, miel de romero, miel de no sé qué. ¿Cuántos tipos de miel hay, no? Infinitos, infinitos. Pero ¿sabes por qué? Porque te pueden decir miel de brezo, de romero y tal. Yo no soy muy partícipe de esas mieles. Yo prefiero la de mil flores por no molestar a las abejas. ¿Por qué? Para asegurarse de que tienen, por ejemplo, miel de romero, por decir algo, es que la colmena esté en un sitio donde haya mucho romero y justo cuando florece, antes de que florezca, cogen y retiran toda la miel de la colmena. Toda la que haya a partir de que empiezan a florecer los romeros, es miel el que viene de esas plantas. Cuando acaba la floración, que ya no hay floración de romero, les quitan toda la miel que han producido con romero y las dejan que, bueno, que recolecten de otras plantas. Se supone, Joseph, se supone que la miel, por ejemplo, de romero tiene unas propiedades que tiene el romero que no tiene otra miel. Se supone, ¿no? Eso sí, sí, es cierto, cierto, cierto. Pero, ya te digo, yo prefiero saber que la miel de romero, si tú la miras, o de romero, de cualquier otro tipo, si tú la miras con un microscopio, verás polen no solamente de romero, verás polen de muchos tipos, ¿no? Es una de las pocas maneras que hay para saber si la miel es autóctona o viene de chino o viene de otras cosas. Con el microscopio lo miras y si ves polen de plantas que aquí no se crían, pues sabes que no es de aquí, ¿no? Aunque te la quieran vender por miel española. Entonces, la única manera de conseguir miel específica de una cosa en concreto es, pues, molestar a las abejas más de lo... Sabes que me preocupa una cosa de la miel, Joseph, que hay muchas empresas, fábricas, que venden miel que no es miel pura, ¿vale? No voy a decir marcas porque no quiero líos, pero hay una marca en concreto que empieza por San, que en la tele analizaron, en un programa que hicieron de investigación, analizaron todas las mieles que se venden y esta, que empieza por San, pues tiene de miel un 70% y luego agua, azúcar y sabe Dios. Entonces, ¿cómo saber cuándo compramos una miel, no un sucedáneo? Mira, pues, ahora te voy a hablar de una cosa muy mágica para explicarte esto. Y es, tú coges un plato con agua templada, un plato si puedes de porcionar a blanco, con agua templada y echas en el fondo unas cucharadas de miel, ¿vale? Mueves el plato y si se deshace, quiere decir que no es miel, que es azúcar. Es azúcar. Y si se queda la miel en el fondo, ves que es miel. Pero ahora viene lo mágico. Cuando empiezas a moverlo y miras el fondo, verás que se forma el dibujo de las celdas hexagonales del panal. O sea, en el fondo se forma un dibujo como si estuvieras viendo un panal de abejas. O sea, tienen geometría sagrada y tienen memoria... De esa te voy a hablar también. De la geometría sagrada porque fíjate, las celditas, la forma pentagonal o octagonal, no sé muy bien qué hacen, ¿no? Eso es curioso también. Sí, es súper resistente y aparte también es súper mágico. Mira, cuando entra en una colmena, la mitad de los panales van en una orientación y la otra mitad en otra orientación. Cuando tú miras un panal a trasluz, en el fondo se ve como una especie de representación del triskel, una figura de tres patas, ¿no? Y en función de cómo está esa figura, sabes que es de una banda o sabes que es de la otra. Y la reina, cuando va poniendo los huevos, entra en el panal y mira y dice, es de esta banda, vale, sigo trabajando. Pero como por desgracia te equivoques y pongas un panal de la otra banda en la banda, por ejemplo, de la derecha de la banda izquierda, cuando entra la reina y dice, ostras, ya me he pasado, me tengo que dar la vuelta. Y se orienta a unos dibujos que es el hexagono de la banda contraria que a trasluz se ve como una forma, como si fuera un triskel, una figura de tres patas. Es mágico lo siguiente. Sí, sí, es curioso. Ya te digo, es que me fascina el mundo de las abejas. Oye, ¿sabes que me da cuenta yo también sobre saber cuándo la miel es buena o no? Ya te digo, yo no compro miel de marcas desconocidas, yo compro miel artesano, o sea, gente que la hace. Fíjate que me he dado cuenta que aquí en esta casa, cuando la cogimos de alquiler, había en la nevera, se dejaron miel de la marca Sun, pero yo tenía, compré miel y resulta que la dejé hasta que la utilice y compro mucha miel. Y me di cuenta de una cosa, que la miel buena, la que yo compré en un artesano, se queda dura, se endurece. La otra se queda como chicle, ¿no? Eso también indica la calidad de la miel, ¿no? Que se endurezca. También mucha gente cuando va al supermercado y ve la miel que está un poco solidificada dice, uy, esta miel está mala. Al contrario, es que esa es la miel buena. Cuando ves una miel que se queda líquida por el século seculorum, eso no es miel. Hay otro gran problema y es que, por ejemplo, aquí en España, ahora mismo no te saldría decir, pero a lo mejor el kilo está entre 8, 7, de 7 a 12 euros, de 7 a 12 euros, el kilo de miel artesana, buena. En China está a 1,30 euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que hace trampa, trae miel de China y la vende como española. Pero, ¿cuál es el problema? Acuérdate del principio que hemos hablado de que en muchas zonas de China no hay abejas para polinizar los cultivos y tienen que hacerlo manualmente. ¿Cómo pueden ser el primer exportador de miel del mundo si no hay abejas? No tiene lógica. Pensando bien, no tiene lógica. Si piensan mal... Hay trampa, algo hacen. Oye, Josep, vamos con las propiedades terapéuticas que tiene la miel. ¿Para qué es buena la miel? ¿Para qué sirve la miel? Para todo, para todo. Para el colágeno, para la piel, para cualquier... quitar cicatrices, que por ejemplo la miel de manuca es excelente para eso, para cicatrices, el acné, mil cosas. Para la flora intestinal, que para la flora intestinal hay un pequeño truco. Cuando consumas la miel, nunca utilizas ninguna cuchara metálica, por ejemplo, nada que sea metálico porque la miel tiene unas enzimas que van muy bien para la flora intestinal y con la cuchara metálica se mueren. O sea, ya... No sabía yo eso. No sabía yo eso. Hay que hacerlo siempre con cuchara de madera o con aquello que hay para sacar la miel. Oye, ¿sabes? Perdona que te interrumpa. Aquí en el hospital de Basurto, bueno, uno de los hospitales que hay en Bilbao, hace ya unos años, no sé decirte cuántos, pero hace unos pocos, en la zona de quemados están utilizando ya la miel para quemaduras de primer grado y demás, con resultados fantásticos. Para accederte ese dato que es importante. Y tanto la miel como el propóleo, cicatrizantes y sanadores... Oye, ¿hay alguna contraindicación, si es que la hay, de tomar mucha miel? No sé, digo. Solamente una y es un caso muy extremo y es las personas que sean alérgicas al polen. Hay personas que tienen alergia al polen y entonces, claro, la miel tiene polen y pueden tener problemas. Pero, ¿qué problemas? Que empezarán con un poquito de sudoración, con un poquito de tos y ahí ya saben que mejor que no vuelvan a comer miel. Pero, por lo demás, es la única contraindicación que hay porque incluso las personas que tienen diabetes es un tipo de azúcar que no te perjudica. Y aparte otra cosa, tú sabías que tú te tomas dos cucharadas de miel y puedes vivir durante el día tan tranquilo, no necesitas nada más, solamente agua así, pero de alimento, tú te puedes tomar, te puedes pasar un tiempo tomándote dos cucharadas de miel al día. Que la miel tiene vitaminas, proteínas, oligoelementos, de todo, ¿no? Todo lo que necesita el organismo y más. Pues ya digo, solamente con esas dos cucharadas de miel puedes vivir durante... Bien, pues se me ocurre gente que suele hacer, yo suelo hacerlo, no tanto ahora, curas de desintoxicación, ¿no? Estar unos días tomando miel, pues puede ser algo bueno, ¿no? Para desintoxicar el cuerpo, digo. Total, total, una, por ejemplo, una dieta. De decir, voy a hacer ayudo y lo único que voy a tomar van a ser esas dos cucharadas de miel, y si no son dos, son tres, tres, dos, tres cucharadas de miel al día, y bueno, y líquidos, y muchos líquidos, todos los líquidos que se pueda. Pues con eso, con eso es más que suficiente. Mi abuelo, que mi abuelo vivió en el campo y murió en el campo, en Cáceres, se madura, recuerdo que decía, cuando me daba miel, miel de la buena, ahí en Cáceres, me decía que para que la miel funcionara, para que pudiera hacer su efecto, que me decía mi abuelo que dejara la miel un ratito en la boca y luego tragara. ¿Esto tiene alguna base científica lo que decía mi abuelo? Bueno, es para que, yo pienso que es más que nada para que tú sepas lo que estás tomando y la disfrutes, porque también tiene su componente de disfrute, es increíble. Pero seguro que algo, algo, algo tiene que yo desconocer. Porque la homeopatía que se pone bajo la lengua es para que se absorba bien sublingual a la sangre. Digo, igual va por ahí. Seguramente va por ahí, yo lo desconozco, Alberto, yo tendría que decirte así porque, no, no, lo desconozco. Muy bien, vamos a otra de las cosas que fabrica la abeja. El propóleo, própolis, que creo que lo sacan de la resina de los árboles, ¿pueden ser las abejas? Correcto, correcto. El propóleo es el antibiótico quitando al mismo veneno de la abeja, que es el mejor antibiótico que hay y más sano. El segundo sería el propóleo. Es buenísimo para los dolores del cuello, las vías respiratorias, también para sanar heridas. Es buenísimo. ¿Sabes cómo se recolecta el propóleo en las colmenas? En las abejas, por dentro de la colmena, tienen la necesidad de que no haya ningún agujero, ningún sitio por donde puedan ingresar enemigos o enfermedades. Entonces, hay unas plaquitas que están llenas de agujeritos que se ponen encima de la colmena, pero por dentro. Y entonces las abejas, cuando ven aquella plaquita llena de agujeritos, dicen, uy, aquí hay muchos agujeros, esto hay que taparlo. Entonces, se dedican a recolectar propóleo y tapan todos los agujeritos con ese propóleo, que es una sustancia que, aparte de tapar y no dejar entrar a los enemigos, tiene un antibiótico natural que no deja que entre ningún tipo de enfermedad. Por eso, cuando después los recolectas, sacas la plaquita, la raspas y tienes el propóleo para mezclarlo con alcohol o con vino o con otros productos. Curioso. Oye, Josep, ¿sabes qué leí? No sé si es muy interesante en una revista de estas. ¿Tú te acuerdas el escape de Chernobyl que hubo, no me acuerdo en qué año, si en los 90 o por ahí, hubo un escape de atómico, no? Y entonces hubo mucha gente afectada por esa radiación. Y sabes que, no recuerdo si fue en Rusia o en esas zonas, ¿no? Pues hicieron pruebas con el propóleo para gente que, bueno, que se haya quedado afectada de piel y demás, con resultados casi milagrosos. O sea, quería dar este dato para que vea la gente, ¿no? Lo importante, la capacidad que tiene regenerador, antibiótico y demás, el propóleo, ¿verdad? Totalmente cierto. Aparte para la radiación, tú que también tocas la medicina natural igual que yo, sabes que hay una hierba que proviene originalmente de Japón, que se llama perilla, que se utiliza, por ejemplo, para la próstata, ¿no? Y en Japón se utilizó, después de las bombas atómicas, los supervivientes tomaban infusión y tomaban esta hierba para no morir de cáncer, no morir por los efectos de la bomba atómica. Y gracias a esa hierba sobrevivió muchísima gente, miles de personas gracias a esa hierba. Buenísima. Si algún día hay algún accidente nuclear, lo que sea, tenerlo en cuenta, tanto el propóleo como la perilla. Sí, sí, sí. Oye, hablamos ahora de la jalea real, que antes de grabar a mí me has quedado así pegado para atrás, porque has dicho algo que yo no sabía. Obviamente yo no soy experto en, aunque soy naturópata, pero yo, hay muchas cosas que desconozco, ¿no? O sea, a mí la jalea real me encanta tomarla, sobre todo en invierno, porque me da energía y demás, pero claro, yo no sabía qué pasa con la jalea real. Cuéntanos. Mira, la jalea real, hemos hablado de una cosa, pero me he quedado por decirte otra. La jalea real es un producto que no es buena para todo el mundo. Me pasa un poco como al ginseng. El ginseng sabes que lo mismo te lo tomas en cierto momento de tu vida y te beneficia. Y en otro momento te perjudica. A la jalea real me pasa exactamente lo mismo. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que hacen? Yo estoy totalmente en contra del maltrato a los animales en general, pero sobre todo a las abejas. Yo les tengo de emoción por las abejas. Ya te he enseñado los instrumentos que tengo yo y de la manera que lo hago yo. Sí, ahora vas a enseñar un instrumento y nos vas a explicar una cosa. Vale. ¿Qué es lo que hacen? La jalea real, para cultivarla, crían miles de reinas. O sea, asientan, por decirlo de alguna manera. Es el alimento, digamos, ¿no? Y entonces la jalea real es el alimento para esas reinas. Claro. Las reinas cuando van a salir son una especie de capullitos y totalmente diferente del resto de celdas de las otras abejas. Y entonces las obreras lo van llenando con jalea real para que la abeja que hay ahí adentro la coma y se convierta en reina. La diferencia entre una abeja y una abeja reina es el tiempo que pasa comiendo jalea real. Si es muy poquito, es una obrera. Y si es mucho, esa jalea real la convierte en una reina. Ah. Entonces cultivan miles y miles y miles de reinas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cortan el capullito y con una jeringa, con otro producto parecido, sacan la jalea real. ¿Qué es lo que pasa? Que matan a la reina. O sea, para producir una cantidad de jalea real, tienen que matar a miles de abejas reinas. Y no hay otra forma de sacar la jalea real sin asesinar a las abejas. Si la hay, la desconozco porque, que yo sepa, es la única... Pues me has dejado mal cuerpo porque yo ya pensaba comprar ahora en otoño jalea que las quiera tomar. Mira, a veces, lo que decimos en la naturaleza, la mayoría de animales matan para comer, matan para sobrevivir. No matan por placer como el ser humano, ¿no? Entonces, si tomas eso por necesidad, porque lo necesitas, pues qué vale. O sea, es que no sabes lo que te quiero decir. Oye, otra cosa que fabrican las abejas es la cera, que se utiliza para hacer velas y para muchas cosas. ¿Cómo es el proceso ese de sacar la cera? Perdonadme, me acaban de llamar por teléfono ahora mismo. Es como cualquier otro producto de la colmena. También son ciertas asinas, ciertas flores que recogen las abejas y ellas producen, regurgitan y sale ese producto de la misma abeja. Es un alimento procesado, o sea, una materia procesada dentro del cuerpo de la misma abeja, que la abeja la segrega. Y también, también normalmente es bactericida, o sea, no deja que ahí prospere las bacterias, los microbios. O sea, es buenísima no solamente para velas o esto y lo otro, sino también para el cuidado, por ejemplo, de la piel. Cuando, por ejemplo, te pegas una quemada, hay un producto, no sé si puedo decir marcas, que venden en farmacias y hay en los hospitales que se llama LiniTool. El LiniTool, ¿qué es? Entonces, son una especie de gasas empapadas en cera de abeja, que tú te lo pones encima de la quemadura y la piel se regenera mucho más rápido, se quitan síntomas de la quemadura y no deja que haya infección, no deja pasar bacterias. Es muy curioso, muy buena para la salud. Sí, sí. Oye, una curiosidad que tengo yo, a mí me ha fascinado siempre, Josep, el tema del veneno de las abejas, para terapia, como terapia, ¿no? Pero me has dicho también antes de la grabación algo que también me ha asombrado. A ver, siempre se ha creído que cuando la abeja se le quita el adijón, se muere, ¿no? Pero tú tienes una técnica y un aparatito que nos vas a enseñar para sacar el veneno y que no muera, ¿no? ¿Nos puedes explicar eso? Sí, mira, cuando nos cogemos abejas, que las cogemos en esta caja que te he enseñado antes, está preparada para que la abeja... O sea, ¿con esa cajita coges la abeja? Sí, aquí adentro tengo unos recipientes para echarle un poquito de miel, un poquito de agua y para que puedas respirar durante el camino y me la llevo a la consulta. Pues, utilizamos también estas pinzas para coger a las abejas, que si os fijáis, tiene aquí una forma para coger a la abeja. Esa pinza es para coger la abeja, ¿no? Exactamente. Y aparte, te aseguras de que a la abeja le quede a lo mejor uno o dos días de vida como mucho porque, por la anchura que tiene la pinza, si la abeja es demasiado joven, la pinza no la podría coger, ¿no? Entonces, si me desgracia no puedo salvarme la vida, es una abeja que le queda un día o dos días, no más, ¿no? Vale. Pues, utilizo también esto, que es un simple colador. Es un simple colador de toda la vida, ¿no? Entonces, esto lo pongo encima del sitio donde tiene que picar la abeja y le añado, le acerco la abeja. La abeja pica a través de esta malla de acero y entonces, a la hora de retirar la abeja, en vez de hacer como hace la mayoría de apiterapeutas, que retiran la abeja y dejan el aguijón ahí y la abeja muere porque pierde todo el intestino, entonces, en vez de hacer eso, lo que hago es retiro la malla y entonces, junto con la malla, se viene el aguijón y una concha que tiene que no ha visto alguna vez. Y la abeja no muere. Y la abeja no muere. Oye, Josep, antes también me has enseñado como una otra tenacita para sacarle también el veneno, ¿no? ¿Lo puedes enseñar? Sí, tengo esta, que es para cogerlas y asegurarme de que no les haga absolutamente ningún daño. Y esta, que es por sí, por aquellas cosas, cuando retiro esto, se queda el aguijón y no puedo salvarla, pues con esto, a partir de unos, entre 3 y 5 segundos, después de haber colocado el aguijón, pues con esta otra pinza tengo que retirar el aguijón. Después de unos 3 a 5 segundos. Oye, digo que sería importante, interesante, importante, que todos que se dedican a trabajar con el veneno utilizaran ese método para no matar a las abejas, ¿no? Sí, sí, porque después yo las meto en un pequeño tupper y vuelvo al sitio donde las he recolectado y las suelto y ese día o esos dos días que le quedan de vida, pues los pueden disfrutar. O sea, la abeja no muere. De hecho, por ejemplo, cuando los laboratorios químicos que venden veneno de abeja, venden apitoxina, que sirve, como decías tú, para como gotox, como muchas cosas, pues lo que hacen es ponen en la piquera, que la piquera es la abertura por donde entran y salen las abejas, ponen una especie de cristalitos y una especie de cable muy finito que suelta una descarga eléctrica. Cuando entra la abeja, el cable suelta una pequeña descarga eléctrica y la abeja pica un segundo y suelta allí un poquito de veneno, ¿vale? Y sigue viviendo. Pues de la manera que yo lo hago, pues imitaría algo esto, para que la abeja pueda seguir viviendo. Entonces cogen el cristalito, lo raspan y de ahí sacan la apitoxina. Josep, en apiterapia, ¿para qué se utiliza el veneno de abeja? ¿Para qué dolencias o para qué es bueno? Para todo, para todo. Ten en cuenta que es, pues a lo mejor 3.000 veces más potente que el antiinflamatorio más potente. Y a lo mejor 500 veces más potente que el antibiótico más potente. Es después para quitar los dolores. O sea, me parece un contrasentido, una cosa que te pegan un picotacillo, ¿no? Y que te quita los dolores, ¿no? Por otro tipo de tema reumático. En Australia, hicieron hace un par o tres de años, en un laboratorio de investigación de Australia, un estudio en el que demostraron que esa enfermedad, que no puedo decir, porque si no puede tener el vídeo algún problema, que tienen muchas mujeres, por desgracia, en las mamas, que nosotros los hombres, en vez de tener las mamas, la tenemos en los testículos, pues con el veneno de la abeja, pues curarlo totalmente. O sea, es medicina. Pero de hecho hay estudios, entras en el Google y lo puedes comprobar. Muy interesante. Sirve para muchísimas cosas. Aparte, por ejemplo, a nivel externo, para cremas, para la piel, hace el efecto Botox. ¿Cómo trabajas tú con el veneno? O sea, ¿qué haces? ¿Una sesión solo o varias sesiones al mes? ¿Cómo trabajas tú? Hay que hacer sesiones semanales para ir bien hasta que la persona se cura o mejora en vías de curación. Y ya incluso se puede acabar de sanar por otros métodos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo tiene una resistencia a la pitoxina. Y entonces las tres primeras sesiones te afectan relativamente poco. En el sentido de que tu cuerpo asimila un porcentaje muy pequeño de la pitoxina. A partir de la tercera sesión, el cuerpo pierde esa resistencia y empieza a asimilar la pitoxina al 100%. Piensa una cosa, tú tomas un antibiótico con una frecuencia y tal y al final tu cuerpo hace, crea resistencia. Y entonces el antibiótico ya no te hace nada. Pues la pitoxina, al contrario, te hace un poquito de resistencia las tres primeras veces y después pierdes la resistencia. Y es una cosa que mata cualquier infección, cualquier bacteria, cualquier cosa prácticamente. Oye, ¿vale? Antes me he dicho, hay personas que después de la tercera aplicación, pues pueden tener lo que le llamamos la crisis de curación. Que a lo mejor le pueden venir un poquito de fiebre, un poquito de sudoración, un poquito de mareo, pero muy leve y que se va de un día para otro y sin problema. Tenemos esto que te enseñaba antes. Eso, te iba a preguntar que antes me has dicho que tienes un antidoto en caso de que a la persona le siente mal o sea alérgica, ¿no? Sí, antes de hacer las sesiones le pedimos al paciente de que se vaya a hacer unas pruebas de alergia para asegurarse de que la persona no es alérgica y no puede tener ningún problema. Una vez que vienen con el papelito conforme no son alérgicos, por lo tanto no les van a dar ningún problema, pues entonces le hacemos la sesión. Pero si aquello, imagínate, es que tenemos que cubrirnos ante cualquier eventualidad, ¿no? Imagínate que alguien pues dice, ah, sí, sí, me he hecho las pruebas y me han dicho que no soy alérgico y no se las ha hecho. Y por aquellas desgracias tiene alergia. Nosotros tenemos que cubrir hasta esa contingencia. Claro, porque tienes una responsabilidad. Exactamente, entonces tenemos este producto que no es otra cosa que adrenalina, que lo que hacemos es inyectarlo por vía intramuscular y los síntomas de la alergia pues desaparecen al menos durante un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que el tiempo es suficiente como para que esa persona pues vaya al hospital y la traten pues más profundamente, ¿no? Para que no haya ningún riesgo. Otra cosa que se me ha olvidado decir, y es muy importante, que la gente normalmente tiene mucho miedo al tema de las picadas, ¿no? Ostras, me van a picar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, yo lo que hago es que antes de aplicarlo, cojo un globo con agua congelada dentro, tengo un montón de globos en el congelador con agua dentro, y lo pongo en el sitio donde voy a aplicar la abeja. Ah, hasta que esa zona se quede adormida por temperatura. Sí, sí. Y después vuelvo a poner otra, después de quitar la abeja y tal, vuelvo a poner el globo con agua helada dentro, y la persona siente una pequeña molestia, pero no es una picada, aquello que digas, ostras, me ha picado, me ha hecho daño. Bien. Oye, Josep, para terminar, ¿cómo ves el futuro de la apicultura y de la apiterapia? ¿Cómo? Porque claro, con este problema que decimos que están desapareciendo las abejas, ¿hay futuro para la apicultura y la apiterapia? ¿Cómo lo ves? Ojalá, ojalá. Como tú bien has visto, estamos creando una asociación para hacer santuarios de abejas, para comprar extensiones de terreno donde nos aseguremos de que no haya ningún tipo de químico que perjudique a las abejas. Estamos haciendo también, intentando contactar con personas, con abogados, con personas con legisladores, para que se lleguen a prohibir ciertas sustancias que no solamente matan a las abejas, sino que son cancerígenas para nosotros, para los seres humanos, y que esas sustancias deberían desaparecer, ¿no? Entonces, ahí garantizaríamos un poquito el futuro de lo que son las abejas y nuestro propio futuro. Y en referencia a la apiterapia es más complicado porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le dices a la sociedad que con esta medicina puedes erradicar muchas enfermedades y que es relativamente barata y que no tiene contraindicaciones, o sea, ni te convierte en un esclavo de la medicina. El monstruo de las farmacéuticas encima. Ahí tú lo has dicho, ahí tú lo has dicho. Ese es el gran problema como Quijote cuando luchó contra los molinos. Esas. Ese es el grandísimo problema que hay con la apiterapia y con muchas otras medicinas naturales, tú sabes. Lo sé, lo sé. He sido naturópata 25 años. Oye, ahí en Telegram tenéis el santuario de las abejas, ¿no? ¿Qué hacéis aquí, en este grupo? Pues mira, lo que hacemos es, estamos plantando las bases para entre muchos, entre muchos, contra más mejor, pues comprar terrenos, comprar terrenos. A lo mejor yo tengo para comprar 100 metros de terreno agrícola que es muy barato, ¿no? 100 metros de terreno, pero el otro tiene para comprar una hectárea y el otro tiene para comprar media y el otro tiene para comprar terrenos y lo que queremos hacer es eso, garantizar que en esos terrenos no haya productos químicos que perjudiquen a las abejas y después eso complementarlo con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la permacultura que es una técnica agrícola autosustentable que no utiliza químicos y no te da prácticamente faena porque una planta alimenta a la otra, la otra alimenta a la otra. Y entre ellas se forma un ecosistema que puede vivir por sí mismo y darte frutos sin ningún tipo de esclavitud personal ni de producción. Pues qué bonito proyecto, ¿no? Ojalá se os unan muchos. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá porque... Sí, perdona. Sí, mira, hay mucho que saber más sobre las abejas, el mundo de las abejas y creo que hay un libro que me has enseñado antes que es muy interesante para que la gente aprenda más sobre todo esto, ¿no? ¿Me permites que antes de enseñarte el libro te diga otra aplicación de las abejas que se nos ha pasado? Claro. El aire de la colmena. Tú sabes que aquí en España solamente hay un centro, que hay una serie de colmenas con unas mangueras, unas mascarillas, que te sientas dentro de una sala de madera que no tienes contacto con las abejas, pero a través de ese aire que viene de las colmenas entra un propóleo, entra partículas de... Aromoterapia de abeja, algo así. Sí, las personas que tienen asma, el asma desaparece. Vaya. Enfermedades respiratorias desaparecen. Esto nunca lo había escuchado yo, nunca. El aire de la colmena es súper, súper, súper sanador. Ya digo, aquí en España solamente hay un centro. Y algún día pueden, como mínimo por mi parte, pueden haber dos, porque es increíble. Muy interesante. A partir de la relajación, que lo que decíamos de la frecuencia que tú decías, sanadora... Decía que emiten las abejas. Sí, ponen camas encima de las colmenas. Las colmenas quedan por fuera y tú estás en un interior, ¿eh? Y esa vibración, ese cumbido de las abejas... Pues que a nivel cuántico te sanan prácticamente cualquier cosa. ¡Qué maravilla! Pues esto no lo había escuchado nunca. El libro, háblanos de ese libro. Sí, mira, esto es un libro de mi maestro, que es el número uno a nivel mundial, como mínimo en español. Apiterapia 101 para todos. Sí, el señor Moisés Asís. Moisés Asís. Es un genio, es un genio, es magnífico, es un señor cubano. ¿Qué aprendemos, qué vamos a encontrar en ese libro? Bueno, en este libro vais a encontrar todas las bases, todas las bases a nivel general. Aquí haría falta hacer una serie de prácticas y muchas cosas específicas que a lo mejor solamente con la práctica y que alguna persona tengas al lado que te diga, mira, por aquí, por allá, pues tienes que acabar de... Pero toda la base, toda la base de lo que es la apiterapia la encontraréis en este libro. Yo, aparte de este libro, pues he estudiado en la facultad de México, online, eso sí, y con una apiterapeuta de aquí, de España. Muy bien. O sea, tengo la base práctica y la base teórica y aparte esto que para mí es la biblia de la apiterapia. Quería enseñar algo que hay que leer. Pues muy bien, Josep, qué interesante todo esto de las abejas. Vamos, seguiría otras dos o tres horas. Dios mío, porque qué mundo más fascinante. Bueno, pero el tiempo se nos acaba, tú sabes. Y antes de irte, quiero que nos digas cómo la gente puede saber más de ti, de lo que haces, de tus terapias, de todo lo que haces. Página web, redes sociales, dinos, cómo te pueden contactar o saber más de ti. Mira, para todas aquellas personas que tengan problemas que, por ejemplo, problemas que cuando van a la consulta del médico le dicen esto es crónico o esto no tiene cura, pues me pueden contactar a Instagram y TikTok, Josep Luque Naturópata, o en el Facebook, Josep Luque, o en mi teléfono y mi WhatsApp, que es el 698-550-698. Con el más 34 delante. Sí, señor. Sí, señor. Pues muy bien. Pues a través de ahí y a través del maestro Alberto Lajas. Efectivamente, porque la otra vez que estuviste, gente me contactó para contactar contigo. O sea que también podéis hacerlo por mí y yo os paso con, os conecto con Josep. Pues Josep, muchas gracias, encantado por todo lo que, por ese pozo de sabiduría que tienes, porque es que os quiero decir una cosa, con Josep no es que podéis hablar de runas o de abejas, no, no. Es que con Josep puedes hablar de quiromancia, de mil cosas. Así que tenemos por ahí pendiente contigo otras entrevistas para que nos cuentes más cosas. Creo que la próxima vez vamos a hablar de la quiromancia porque tampoco se habla mucho de ello. Se habla de otras cosas, pero la quiromancia no se habla mucho. Así que para la próxima vez que vengas vamos a hablar de la quiromancia, si tú quieres. ¿Vale? Ok. Pues amigo, casi quiero que sepáis que no somos hermanos gemelos, pero que nos parecemos mucho. Mi mujer, Arantxa, cuando te vio dice, si parece familiar tuyo, tenemos un... ¿Pasa que yo el pelo lo tengo más cortito? Lo único que tú eres de Bilbao del norte y yo soy de Bilbao del sur. Ah, bueno, pero no pasa nada, los de Bilbao somos de Bilbao y no pasa nada. De Bilbao. Bueno, pues Josep, lo he dicho. Gracias por todo lo que nos has contado del mundo de las abejas, que es muy apasionante y muy interesante. Un abrazo, amigo. Nos vemos muy pronto hablando de quiromancia. Cuídate, amigo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, y que nos dejes Freundes sirven de los amigos y familiares y familiares. Gracias por ver el video.